...con este certamen queremos animar a todos aquellos mayores de edad que se quieran sumar a esta iniciativa, pues a que compartan su talento con nosotros y son varios los objetivos que se persigue conseguir con este certamen. En primer lugar, estimular el hábito de la lectura a través de la literatura, también el fomento de nuestros valores, la difusión de nuestra cultura, de nuestra historia y también es importante decir que pretendemos que este certamen sea una herramienta de promoción turística y también una herramienta para dotar de contenido todos esos recursos que son la base de nuestro turismo cultural y desde luego con iniciativas como esta se hace posible. Se va a valorar muy especialmente los relatos que narren historias en torno a las figuras de Miguel de Cervantes y del Inca Garcilaso. Ambos literatos pasaron buena parte de su vida en nuestra provincia. Además, se conmemora ahora el cuarto centenario de su muerte. Ambos fallecieron en abril de 1616 y, bueno, con este certamen y con esos relatos queremos apoyar tantos actos y actuaciones institucionales que se desarrollan en los municipios de nuestra provincia, fundamentalmente en aquellos donde estas dos figuras tuvieron un arraigo especial o por donde su paso fue señalado. Hay varias razones para que la asociación realice este certamen. La fundamental es que su creación hace 40 años estaba fundamentada en la promoción turística de Córdoba. De tal forma, como bien ha dicho, su denominación incluía el ser centro de iniciativas turísticas. En este largo recorrido hay que resumir que nuestras actividades en pos de ese objetivo han sido muchas y variadas.